Queridos hermanos y hermanas en Cristo, Las lecturas de hoy nos recuerdan la importancia de caminar en la luz del amor de Dios. En la primera lectura del libro de Josué, escuchamos sobre los israelitas renovando su alianza con Dios y cómo son llamados a caminar en los caminos de Dios y guardar sus mandamientos. En la segunda lectura de la carta a los Efesios, se nos recuerda que una vez estábamos en tinieblas, pero ahora hemos sido llamados a vivir en la luz de Cristo. Y en el Evangelio de Juan, Jesús nos dice que si caminamos en la luz, tendremos la luz de la vida. Pero, ¿qué significa caminar en la luz? Caminar en la luz significa vivir nuestras vidas de acuerdo con la voluntad de Dios, seguir sus mandamientos y vivir en el amor que Él nos ha mostrado a través de Su Hijo, Jesucristo. Caminar en la luz significa dejarse guiar por el Espíritu Santo, buscar la sabiduría y la guía de Dios en todo lo que hacemos y estar abiertos al poder transformador de Su gracia. Pero caminar en la luz no siempre es fácil. Vivimos en un mundo que a menudo es oscuro y lleno de tentaciones y distracciones. Podemos sentirnos abrumados por los desafíos y dificultades que enfrentamos en nuestra vida diaria. Pero debemos recordar que no estamos solos. Dios está con nosotros y nunca nos abandonará. Él nos ha dado el regalo de Su Hijo, Jesucristo, que es la luz del mundo. Mientras caminamos por la vida, esfuercense por caminar en la luz del amor de Dios. Busquen Su guía y sabiduría y permitan que Su gracia transforme nuestros corazones y mentes. Sean una luz para los demás, compartiendo el amor y la esperanza que hemos encontrado en Cristo.